¡Buen día! No, no, he vuelto a la pava común, lo que pasa que vos imaginate que a las 6 de la mañana tenés que estar subiendo todo en las redes, dejá la pava y te olvidás, entonces se te corta sola, pero bueno. O sea, la pava no la atiende. La pava no, claro, claro, así que acá estoy mirando, acá estoy controlando que no se ponga a hervir el agua. Muy bien, qué bien, ¿cómo estás Ariel? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien, acá preparando las notas de mis alumnos, así que ustedes me van a suavizar para que no sea tan agresivo. Qué bien, bueno, acá también hay... Sí, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, preparando notas para los alumnos, así que bueno, sí, para acordarse todos el tema ahí. Bueno, Juan y Raúl estamos aquí en la mesa hoy día, así que Guillermo está con una actividad física, dice que es deportista ahora, así que bueno. Ah, mirá vos, eso es lo que me hace falta. Sí, somos varios, los que estamos acá son los que más... Yo durante dos meses, durante dos meses fui a un gimnasio yo. Ah, mirá qué bien, ¿qué estuviste reparando? No, fui a pagar la cuota, después no me animé nunca y dije, ¿para qué voy a estar pagando si no voy? Sí, pero dos meses tengo pagos, si alguien mira ahí en mi currículum, fue dos meses a un gimnasio. Ah, muy bien, bien, Ariel. Bueno, Ariel, tempranito estamos convocados contigo acá en este tiempo que tenemos de matear, de Mateando con la Vida, para que nos cuente de estas nuevas propuestas que estás haciendo, no te quedás quieto y la cabecita sigue trabajando y encima compartiendo. Contanos un poquito cómo nace, qué es lo que está transitando esto de nuevo. Bueno, el tema era, en realidad, un proyecto de hace muchos años, pero que un montón de cuestiones fue haciendo demorarlo. Claro. Más que nada por ahí el tiempo, la pandemia, o sea, la idea era hacer como mi hijo ahora produce, y mi hijo es productor, Nicolás. ¿Y compone? Sí, compone, pero se fue ya, ya se me fue por los aires, por el cielo, allá, porque él compone ahora toda música litúrgica. Sí, sí, muy bueno. Así que se fue, gracias a Dios me superó ampliamente, ¿no? Así que, bueno, y se va a notar un poco la característica que tiene él, un poco la musicalización de ahora los temas, si uno escucha misericordioso como el padre, más que nada, o resucitó, que la grabé con un muchacho de Catamarca, con Franco. Ah, sí, sí. Sí, la tenemos pautada como tema para cuando cerremos la noche. Sí, con Franco, eso, uno se nota ahí que hay detrás una producción, bueno, todavía está rindiendo lo último de una licenciatura de seis años, Nico, ¿no? Que es tecnología aplicada al arte sonoro, más se puso a estudiar recomposición, muy loco lo de él, ¿no? Bueno, y entonces el proyecto, lo que apuntaba, un poco por insistencia de él también, es hacer como un... Él decía los mejores temas de Ariel Glaser, o grandes éxitos, como hacían antes. Sí, ¿verdad? Bueno, no le llamemos así, vamos a ver cómo se llama. Entonces, hace muchos años puse en las redes, bueno, ¿qué temas te parece que no tendrían que faltar? Y entonces la gente opinó. Y entonces ahí surgió Maranata, déjame nacer de nuevo, tu llamado, Cataeco, qué sé yo. Bueno, y durante estos años estuvimos grabando, o sea, fuimos grabando, pero son unos 15, 16 temas, me parece que son 15, porque tenemos alguno ahí como que terminar de si grabamos, si le damos el toque final o no, y por lo que se va viendo ahora, no sacarlos todos de golpe, no sacar todos juntos. Entonces sacarlo, es lo que se llama EP, que no tengo ni idea de qué significa ni cómo se pronuncia. De eso nos queríamos sacar la duda nosotros. Sonaste conmigo. Yo lo único que sé es los LP, que van a ser después, por el non-plan, del disco que tenía la... Yo llegué a las dos revoluciones, uno más 33 y 45. Claro, sí. Sí, cómo nos divertíamos con eso. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a ir haciendo de a cuatro y con varios músicos invitados, que bueno, que gustosamente fueron grabando y me iban mandando la gran ventaja que tiene ahora esto de la internet, de todo, que te graban en una excelente calidad y te lo mandan. Bueno, o sea, vos fíjate que en este está Luis Enrique Ascoy, desde Perú. O sea, y le fuimos dando varios nombres. A este primero, Misericordia, después otro se va a llamar Horacio. Horatio se escribe, Horatio, para que no confunda que es ningún Horatio. Horatio. Y bueno, no me acuerdo ahora de los otros nombres, porque son cuatro que los estuvimos pensando mucho. Entonces van a ir saliendo así, cuatro EP, cuatro álbumes, mini álbumes de cuatro, y después eso. Se borran y va a quedar uno solo, que se va a llamar Déjame Nacer de Nuevo, que va a incluir todo. El gran trabajo fue para la diseñadora, que tuvo una nota el otro día con ella por Instagram, hicimos un vivo, que tuvo que diseñar algo que sirviera para los cuatro. Y le encontró la vuelta, ¿no? O sea, porque le va cambiando los colores a cada uno, cambia el nombre y después el final queda Déjame Nacer de Nuevo. Así que la idea es tener varias cosas. Y en este primero, bueno, Pablito, arranqué con mi ahijado musical, con Pablito Martínez. Déjame Nacer de Nuevo, que justo cuando vino acá a grabar a casa, yo no estaba. Pero igual me queda a 20 minutos la casa de él que viene para acá. Pero nunca nos cruzamos. Es más, él está viajando por todo el mundo, así que imposible por ahí encontrarme. Después con Maxi Largui hicimos una voz nueva. Luis Enrique Ascoy, como dije antes, él le había gustado mucho la canción. A algunos les di a elegir. A Pablo no. A Pablo le dije, vos tenés que cantar Déjame Nacer de Nuevo. A él les di a elegir y a Maxi. Pero, por ejemplo, yo quería... Bueno, les digo estos cuatro que son, que van a estar varios meses, porque ahora viene todo el trabajo de edición de los otros. Pero algo les puedo adelantar de los otros. Por ejemplo, Kiki Troya quiso cantar Maranatá, Ben Espíritu de Dios. Qué bueno. Así que con él la grabamos, pero va a ser uno de los últimos. Porque según el orden que le fuimos dando. Hay uno que vocationen, creo que se llama. Que es vocación que ahí está. A Daniel Poli, yo quería grabar con Daniel Poli la del Coco Loco, que era más rockera. Sí. Pudía cantar. Pero él me dice, no, Ariel, yo quiero cantar Tu Llamado. Así que él tuvo que elegir. Él le agarró y dije, bueno. Imaginé que era Tu Llamado para el Alvocatio, ¿sí? Está bueno. Como cualquier otra historia de amor. Claro. Entonces él agarró y quiso cantar esa. Entonces dije, bueno. Ya que él grabó la guitarra en uno de los que salió de nueva versión, que sale con guitarra. Ajá. De Tu Llamado, grabó la guitarra, estábamos allá en Tecnópolis, me acuerdo. Y a mí no me salía el pichón del PON, me acuerdo que me había dado el productor, que hiciera algo con la guitarra, que yo no. Yo no, viste, no. Y agarró y dijo, no, no, yo entro, entró él en el estudio y se puso a tocar. Bueno, entonces esa la grabamos, pero con toda la musicalización, producción de Nicolás, ¿no? Y después, no se imaginan lo que es Cataeco en ritmo de jazz, todo con el estilo de jazz, con Andrea Bocassi de Buenos Aires. Después Pancho de Filocalia tenemos también. Ah, mirá. Con Pancho de Filocalia tenemos la del Coco Loco, Jesús Contigo Va. Y bueno, hay una que justo es desde el cielo me van a acompañar. Sí, es desde el cielo, me van a acompañar, que ya es casi una de las últimas que yo me quiero ir al cielo. Sí. ¿Y con quién la grabamos? Con Carlito Ciudadano. Mirá. Así que, y después, bueno, fallece él, ¿no? La otra vez estuvimos el año pasado, estuve el año pasado en Córdoba, que me pidieron que hiciera como un pequeño homenaje a Carlito Ciudadano. Y se pegaron la sorpresa, porque le fui, en la pista aparecía la voz de él, como cantándome, ¿no? Así que, bueno. ¿Qué más? Hice más o menos todo el proyecto, déjame nacer de nuevo, pero hay que ir gastando este primer EP. Claro. Así que... Pero, Ariel, es como medio la previa a los 40 años con la música, me parece. Vos sabés que sí, porque yo me indico lo de los 40 años con la música, cuando saqué, sacamos un segundo premio en el festival de la canción navideña, que se hizo acá en un anfiteatro de Rosario, y con una banda de rock, con un músico de la banda de rock, dijimos de hacer una canción religiosa, mucha idea no teníamos, y yo ya estaba en la acción católica, a ver, me parece que ya estaba, estaba como entrando, y dije sí, y ahí grabamos. ¿No saben quién vino ese día como cierre de ese festival de la canción navideña? Ajá. Bueno, solo algunos pocos se van a acordar. El dúo Vivencia. Ah, yo era muy... Bah, yo creo que no había nacido. El dúo Vivencia que cantaba En Mi Cuarto, En Mi Cuarto, era un dúo muy conocido de esa época. Acá Luis nomás lo conoce. El dúo Vivencia. Nosotros los jóvenes no... No podía creer que vino el dúo Vivencia. Qué bueno. Y ahí saqué en el 84, sacamos el segundo premio, que lo tengo acá, después del año que viene lo voy a fotografiar. Entonces yo lo considero desde ahí que fue el inicio de la música católica. Qué bueno. O sea, mi inicio en la música católica, con esas canciones y bueno, y ahí arranco. Así que el año que viene vamos a hacer el gran festejo, gran. Sí, mirá, y espero que llegue, porque dice Nico, mirá, claro, imagínate, está terminando una licenciatura. Sí. Entonces, dice, vamos a tratar de cerrar todo este año, pero si no, a lo mejor el último lo terminamos el año que viene. Le digo, mirá, no te da problema, cerraría justo con los 40 años con la música. Claro, no, está barro. Yo jubilado... ¿En serio? ¿Ya te jubilás? Sí, el primero de noviembre presento los papeles. Ah, bien. O sea, que el primero de noviembre es el cumpleaños. Qué capo que soy. Ahí ya presento los papeles, pues no sé, creo que son tres meses, más o menos que demora. Pero ya el año que viene voy a tener más disponible para poder, sobre todo, ir a las escuelas, ¿viste? Claro, salir un poco. A ver si hay reclamado de las escuelas. Y bueno, veremos. Veremos a ver qué nos depara el 2024. Así que, un poco todo el proyecto es ese y después, bueno, seguirle dando difusión a esta nueva manera de haber hecho las canciones, ¿no? Bueno, si Dios nos da vida y todo lo que se necesita alrededor, ponga ya a gente de Catamarca para el año que viene, ¿sabes? Pero seguro. Fin de semana completo. Venga con la patrona. Ese es nuestro sueño, porque ella ya se jubiló hace un par de años. Ajá. Así que, estamos muy proyectando todo eso, ¿no? O sea que, ir los dos, así que, reparar la Cataeco Sport. ¡Esa! Que quede bien ahí y salir, ¿viste? Para un motorhome no me da, pero tener bien reparado puede ser. Un Cataeco Home. Ajá, eso sería. Ahí sí, porque cargas el equipo, no le hace ni alquilar sonido a la gente del lugar. Ah, mirá, bueno, qué nivel. Te instalá, te instalá tipo pastor. Claro. No, no, bueno, pero ya nos ponemos de acuerdo, acá le armamos bien el tour, hablamos a la gente de Cateques y todo eso como para que se autogestione toda la ida y la vuelta, ¿no? Eso no nos preocupa. Así que, ah, y ahí sí voy a poder actuar con todas las edades, porque las canciones para niños, para jóvenes, para grandes, así que vamos a poder, porque ya con Silvana ayudándome, ya me puedo dedicar también a los chicos. No, perfecto. Ya sabiendo eso, con tiempo uno se lo puede planificar. Ya, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo vamos planificando. Bien, Ariel, ¿cuáles son las que quedan para esta primera etapa y cuál es la segunda etapa? ¿Cuáles son las canciones que tenemos? Bueno, te voy tirando algunas, en este primer EP tenemos, como te dije, tratamos de buscar el tema de la misericordia, pensar mucho este acercamiento, ¿no? No fue pensado muy carismático, sino más como un camino catequístico. Entonces fuimos tratando de irlas ubicando, en este primero el nacer de nuevo, el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Ustedes van a ver en ese... Yo quería grabar también Caminando por un Sueño, pero eso va a quedar más para adelante, porque es muy... Necesitaría mucha orquestación y orquestación en vivo. Pero bueno, sigue habiendo proyectos, ¿no? Entonces tenemos, después, las otras etapas que van viniendo al Espíritu Santo, a la vocación, a la oración, porque el... Bueno, este oracio, creo que es, me parece que va ahí, está también en Enséñame a Orar. Enséñame a Orar, Maranatá, apunta mucho a la oración. Y en Enséñame a Orar, seguramente ya está teniendo mucha difusión. Alguien que, bueno, que lo invita para que la tengan presente ustedes, Aldana Canales, es una cantante muy jovencita, que hace toda una catequestis en sus redes. ¿Qué cosa? Ella estudió acá en Rosario, podía haber seguido acá en Rosario, o irse más para arriba, pero quiso volver a su pueblito, a Piemonte. Y sigue trabajando, dando clases desde ahí, y en las redes desde ahí. Esa chica, esa chica salió. Bueno, la produce, ha producido dos o tres canciones de ella, Nicolás, van a escuchar la voz, que es una voz angelical. Y bueno, tengo que decirlo, ante la insistencia a otra cantante, que bueno, no iba a insistir, 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 y no, dije, pará, pará, tenemos a Aldana Canales, que es una voz angelical. Y la estaba produciendo, ¿viste? Cuando vos tenés, cuando dice, te pasó por al lado, temo al que está pasando por al lado, y no lo viste, que estaba ahí al lado. Gracias a Dios, me di cuenta a tiempo de la maravilla de la voz de esa chica. Va a ver cuando salga a enseñarme a orar lo que es la grabación. Así que bueno, muchos, muchos músicos invitados, muchos que me dieron el sí, gustosamente y automáticamente. Desde Pablo, bueno, Kiki Troia, los que les conté antes, Daniel Poli. La verdad que me siento súper contento porque es lo que a mí me gusta, más que sea un cantar entre amigos, que una especie de show, ¿vieron? Bueno, vieron que siempre, yo me dije, soy más un catequista que canta más que un cantante cristiano, ¿no? Exactamente, bien. Y así se llega mejor. Bueno, Ariel, ¿en qué redes encontramos estos Stentply? Duración extendida y es un mini... ¡Ah, lo jugaste! No, no, acá tenemos uno que es el jugleador. ¡Ah! Me lo hacen como mis alumnos, viste que yo a mis alumnos no les mando más trabajo en plástico en las clases, en las casas, desde que está la inteligencia artificial. Claro, no quiero. Tenemos acá la inteligencia artificial, lustradita acá, y ahí va. Sí, significa duración extendida, es como un mini álbum de duración media. Ahí está, bueno, gracias. Ahora ya cuando me pregunte. Bueno, ¿dónde lo encuentras? Sí, en Spotify, en Spotify lo van a encontrar, buscan Misericordia, Ariel Glaser, ahora ya hasta, por ejemplo, cuando hice la última propagandita para que saliera en Historia, ya hasta pueden ponerlo como Historia, y ya te aparece Misericordia. Ariel Glaser ya aparece, uno lo puede encontrar en YouTube, no es en mi canal de Música Catequesis, porque es un grupo que se llama Rutenote, que suben ellos a YouTube y suben a... Es como que soy representado por ellos, lo mismo que en Sadai, soy representado por Sadai. ¿Cómo se llama entonces el grupo, el canal? No, 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 el canal lo buscan en Ariel Glaser, buscan Ariel Glaser Misericordia, ahí van a encontrar, en Spotify sí, lo encuentran como Ariel Glaser. Bien. Van a encontrar ahí, y quizás la otra que me olvidé de decirle, de la diseñadora, todos los álbumes anteriores fueron mosaicos, fueron todos mosaicos, o sea, fuimos subiendo los viejos cassettes, que ustedes pueden poner ahí, recorrer toda mi discografía, desde los cassettes de los noventa, que había podido grabar en los noventa, van haciendo todo un recorrido por la discografía, y este último es como el piso final, ¿no? Ah, bien. El Misericordia, que indica hay un confesionario, una paloma, yo hoy voy a subir a las redes la explicación de lo que es el arte de tapa, que también tiene toda una dedicación eso, ¿no? Cuando hacen un arte de tapa, entonces lo encuentran ahí, quien me quiera seguir, por ahí, en lo que duró un mate, también, ahí sí me tienen en Glaser Ariel en Instagram, Glaser Ariel Instagram, y tanto en YouTube, como en la fanpage de Facebook o YouTube, a mí me encuentran como Ariel Glaser Música y Catequesis. Así es. Tuve que cambiar, poner ese nombre, porque me habían hackeado la página, había, entonces, aclaraciones Ariel Glaser, Música y Catequesis, en el Facebook también, no me manden invitación de, de amistad Ariel Glaser, porque ahí hablo de fútbol, hablo de otras cosas, entonces no les interesa, o no te van a entender, viste, vos capaz que un día, se te dio la gana de tomar una cañita con ruda, y pusiste caña con ruda, oh, sos brujo, y qué sé yo, qué cosa, ¿sabes? Entonces dije, no, 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 el que no me conoce, viste, no lo tengo ahí, tenemos ahí tranquilito, el Facebook personal, pero el otro sí, el Ariel Glaser, Música y Catequesis, ahí reclámenme lo que sea. Y el otro es muy de entrecasa, te cuento una anécdota nada más, porque tienen ustedes muchos entrevistados hoy, creo que ya se las conté, yo tengo un amigo, el flaco Santander, que es evangelista, y él ha tenido, incluso alquiló su casa como para hacer un culto, o sea, evangelista, evangelista, muy comprometido, pero tiene, tiene un defecto, es de Newell's Old Boys, Entonces, claro, claro, es de Newell's Old Boys, y yo soy de Rosario Central, así que siempre la pelea de los dos era porque uno era de Central, el otro de Newell, o porque uno era católico y que otro evangelista. Entonces, ¿qué pasó? Acordábamos que en el Facebook este, en Ariel Glaser, no nos íbamos a pelear por cuestiones religiosas ni nada, pero ellos nos dicen sin aliento a los de Central. Porque una vez un presidente puso parlantes para poner los cantos hinchados, el peor error que cometió, así que nos aparecen parlantes dibujados, bueno, Rosario es muy así. Entonces, veníamos ganando, ganando, ganando con el Central, que es lo que le dicen los guerreros, y resulta que perdemos, entonces yo puse un estado en Facebook, todavía no estaba todo en Instagram, Entonces, puse en Facebook, sin heridas no hay guerreros, sin heridas no hay guerreros. Claro, la gente que no conoce esto de fútbol, empezó a pensar, es verdad, somos los guerreros de la fe, es verdad, hay que seguir adelante. Y el flaco Sant'Angelo me pone, sin aliento no hay campeonato, y automáticamente la gente pone, es verdad, el aliento del espíritu santo que nos guía y nos lleva. Entonces yo a partir de ahí dije, no, tengo el Ariel Glaser Música de Catequesis, y el Ariel Glaser para un círculo ahí de amigos. Así que bueno, Ariel Glaser Música de Catequesis, Glaser Ariel, y también estoy en TikTok, ¿qué va a ser? Vamos modernizándonos, en TikTok en Ariel Glaser. Ahí cada tanto van a encontrar algún efectito especial, que me hago el joven o que me hago el viejo, y además en todo subo en lo que dura un mate, que son, gracias a Dios, ahora Facebook me permitió cuatro segundos más, así que ahora es en treinta segundos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno Ariel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto, estamos siguiéndote en todo, en Instagram, sobre todo, todas las presentaciones que hiciste, y bueno, compartido con nuestro amigo Franco Rodríguez. ¡Un gerenio! ¡Qué voz dulce que tiene! No se pierdan esa canción, bueno, ustedes la van a poner ahora. Ahora sí, exacto. Ahora va de cierre de este bloque que hemos compartido contigo. Lo último, y en menos de lo que dura un mate, en menos de lo que dura un mate, ¿en dónde estabas y qué haciendo cuando lo nombraron papa a Bergoglio? Estaba con la computadora preparando cosas para la escuela, mi hija estaba sentada haciendo no sé qué cosa, y caí de rodillas y la abracé, y ella no entendía por qué la abrazaba. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Y el cura me mandó un mensaje que no podía hacer, se había roto la campana y me decía, no sé cómo hacer para tocar la campana. ¡Ja, ja, ja! Porque se nos había roto la campana, teníamos una parroquia chiquita, y dice, no puedo tocar la campana, me gritaba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenísimo! Bueno, sí, porque así vamos a inaugurar un nuevo segmento. Sí, escuché al comienzo. Ahí vamos a ver, si Dios quiere, vamos al próximo bloque. Bueno, Arielito, Dios te bendiga. Espero que el año, no, no, el año que viene, a Catamarca. Viene, viene. A Catamarca, fin de semana largo. Vamos todavía. Total, sobran ahora los fines de semana largos, así que no hay problema. Sí, 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 vamos con la patrona el año que viene, entonces, para allá. Bien, bueno, ahí está, ya tenemos con quien se entretenga la nuestra. ¡Ja, ja, ja, ja! La patrona nuestra, ¿qué sigue? Ahí viene, bueno, acompañando muchísimo. Viste que ejercemos, somos el matriarcado, le decimos patrona, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Así es, un gran abrazo. Un gusto. Nos vemos, Ariel. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, Arielito. Nos vamos con la música de Ariel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.